Su Majestad, el Primer Ministro. Buenas noches, Su Majestad. Es un placer verlo. Un placer. Ha pasado bastante tiempo. Sí, pero me alegra verlo también. Es obra de los espejos. Bueno, todos estamos con usted. Todo el país lo apoya. Lo sé porque he recibido tantas tarjetas y mensajes hermosos, que muchas veces me hacen emocionar. Ya lo creo. Ahora, es cierto que todos lo apoyan. Así es. Además, también me ha emocionado ver la importancia y el valor que se les ha estado otorgando a la labor de las organizaciones benéficas de la zona, de las que seguramente está al tanto. He escuchado que se les está brindando más atención y hay más interés en estas maravillosas organizaciones que luchan por combatir el cáncer, de muchas de las cuales he sido patrocinador por años. Hacen un trabajo increíble aquí. Sí, así es. Me enorgullece su trabajo. Y nos acompaña la corresponsal Laura Bundog. Es una buena noticia que el rey se sienta bien para recibir al primer ministro. Aunque cabe destacar que es raro que el rey deje entrar una cámara al palacio, aunque haya sido por poco tiempo, menos de un minuto. Pero toda esta situación es particular. Y el rey parecía animado. De hecho, saludó enérgicamente a Rishi Sunak y le dijo que estaba conmovido por todas las cartas y los mensajes de apoyo que estaba recibiendo. Luego el primer ministro habló de la importancia de las organizaciones benéficas para combatir el cáncer. El rey dijo que hacían un trabajo increíble y que había sido el patrocinador de muchas de ellas, como Macmillan Cancer Support y Marie Curie. Asimismo, creo que aparecer frente a las cámaras es una decisión importante que seguramente tomó el rey. Y al igual que su difunta madre solía decir, para que la gente te crea primero tiene que verte, pero esto no es posible tras el diagnóstico de cáncer. De hecho, los médicos le indicaron que cancele todos los compromisos públicos. Pero el rey continuará ejerciendo sus tareas de asuntos de estado y seguirá teniendo audiencias semanales. Y esta audiencia semanal suele ser privada. Se queda entre los muros del palacio. Así que, una vez más, esto muestra la apertura del rey, este nuevo enfoque, compartiendo su diagnóstico, compartiendo también estos momentos. En tiempos pasados, esto simplemente no habría ocurrido. Sin embargo, por supuesto cabe destacar que hay un riesgo de ser tan abierto y tener estos tipos de momentos, ya que expone al rey. Lo expone a especulaciones marcadas y hasta intrusivas sobre su estado tras el tratamiento continuo del cáncer, porque hay mucho que no sabemos. Desconocemos su diagnóstico, su pronóstico y su tratamiento. Pero lo que nos quisieron transmitir con este encuentro, el rey y el palacio, es que fue un día como cualquier otro, aunque como todos sabemos en este momento es todo lo contrario. Y con respecto a esto, suponemos que el rey continúa el tratamiento pero no recibimos comentarios del palacio. Sí, sabemos que recibe tratamientos constantes, pero no sabemos cuáles y nos han dicho que no dirán nada al respecto. El rey quiere mantener en privado ciertas cosas y es entendible. Entonces, no sabemos con qué frecuencia recibe estos tratamientos ni de qué se tratan. Pero sí sabemos que pasa mucho tiempo entre esos tratamientos en residencias como Sandringham en la tranquilidad del campo. Bien, Laura, gracias.